¿Qué hace el amor? Yo no tengo hijos, pero tengo que comprar pamper. Muchos pamper, porque la chica que me gusta tiene tres niños, maldita sea. Entonces yo cada vez que consigo dinero me acuerdo de ellos primero, porque el que quiera la polla tiene que querer los pollitos, maldita sea. Y al final, todos moriremos. ¡Moriremos!